Es algo sencillo también, al final yo pienso que no debemos perder de vista del esencial, yo sé que es algo tradicional, popular, por decirlo así, pero más que todo es para evitar aglomeración, somos bien fáciles de que nos dicen algo y aquí ya pensamos de aglomeración, ya venimos tanto y esto, entonces es por eso la verdad, es por evitar aglomeración y tratar de cuidarnos, porque si no también después está lo otro que ahí están criticando, que uno promovió, que la iglesia promovió, que el cura, que esto, que lo otro, entonces las cosas se piensan, si lo que se hace es no dejar de hacer tampoco las cosas, pero hay cosas que yo pienso que no son tan esenciales, la eucaristía sí, obviamente, es lo principal y es lo que se va a hacer, hoy a las 6 y media se hizo, hoy a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, perdón, igual, la eucaristía del novenario, normal, y al final, pues, como hemos venido haciéndolo en todas las misas, manifestando, expresando esa frase tan sencilla, que le decimos a nuestra madre que ella es causa de nuestra alegría, que ella suscita en nosotros un gozo porque nos ama y porque nos ha regalado con su pureza a Dios mismo, a Jesucristo.